El día de hoy empezamos la verdadero inicio de semana, ya que ayer teníamos día festivo en Estados Unidos, como se ve por pantalla, y es que tenemos que hablar a nivel de macroeconomía qué es lo que tenemos importante a lo largo de la semana y repasar, en este caso, cuáles son las zonas importantes para Bitcoin y los principales indicadores que solemos llevar, el spot, las ballenas, los futuros, qué estaría pasando con ellos para estar totalmente precavidos con lo que puede llegar a pasar en esta semana de 1º de septiembre. Ahora, con todo esto, si os está gustando el vídeo, dejadme un pedazo de like justo aquí abajo, suscríbelos si no lo estáis y comenzamos con el vídeo. Empecemos con los datos macroeconómicos porque tenemos el día más importante al final de la semana. Estamos hablando del viernes, cuando vamos a saber los datos del paro de Estados Unidos, que en este caso se estaría teniendo una previsión de una bajada de 10 puntos básicos. Aquí el dato importante, y ahora lo vamos a ver, la próxima semana y la siguiente aún quedan muy decisivas, sobre todo para los tipos de interés, porque se planearía bajarlas en dos semanas, y la decisión de la bajada de tipos de interés depende de principalmente dos datos. Uno de ellos es el paro de Estados Unidos, para ver qué es lo que está pasando dentro del propio país, y el otro es la inflación que la tendremos la semana que viene. También importante, y el viernes va a ser el día más grande, tenemos los non-farm payrolls de agosto, que también se planearía una subida de estos en 50.000 casos. Ahora, en el resto de la semana tenemos algún dato importante, pero nos tenemos que quedar con que el viernes es donde vamos a empezar a ver si al final Estados Unidos es presionado a bajar los tipos de interés. Como hemos dicho, este viernes tenemos el dato del paro, para ver si está bien o no está bien. Pero es que la próxima semana ya tendríamos el segundo dato importante para esa decisión de tipos de interés, que sería el CPI. Entender una cosa, si el paro sube y la inflación baja, Estados Unidos va a ver una buena idea bajar los tipos de interés, para hacer que el paro baje y si la inflación más o menos se controla, que no haya ningún tipo de problema. Tener un mal dato de paro el viernes provocaría que los mercados, aparte de que se tomasen de una manera muy negativa, darían más probabilidades a que para la próxima decisión de tipos de interés haya una primera bajada de 25 puntos básicos. Hablemos en este caso de las zonas más relevantes para Bitcoin. Veníamos de un lunes en el que habríamos tenido una pequeña subida recuperando todo el movimiento que nos dejaba el fin de semana, y se nos había quedado ahí para terminar de cerrar los gaps, y en estos momentos encontrándonos en la zona de los 59.500, y quería enseñaros en este caso los dos gaps que tenemos en la CME, que aún no se han rellenado como posibles objetivos para el corto plazo. Estamos hablando de dos muy importantes. Uno, lo tendríamos en la zona de los 61.800 dólares, que sería el que se nos quedó con la caída anterior, que no se terminó de cerrar. Veíamos como para el 27 de agosto teníamos una gran e importante caída, que nos llevaba hasta los 58.000 dólares, cayendo 4.000 dólares en una noche, y aquí lo importante, dejábamos un gap importante. Esto hemos rellenado gran parte de este gap, pero como se puede llegar a ver por pantalla, aún quedaría un trozo que todavía no se ha rellenado. Lo mismo podríamos hablar por otro que ya lleva bastante más tiempo, hablando en este caso del 19 de agosto, ya para dos semanitas largas, que se nos quedaba en la zona de los 57.000 dólares, y como se ve, el gap que estáis viendo por pantalla, cuando bajamos el otro día no se terminó de cerrar, se quedó justo al borde de tener ese mechazo para rellenar los dos gaps que teníamos. Con los gaps importantes vistos para sentencia, nos toca hablar en este caso del spot, que en el corto plazo, y para esta semana que está a punto de empezar, ya con el día no lectivo terminado, el spot pinta bastante mal. Estamos hablando, señores, de que en este caso, al igual que en otras ocasiones os lo he mostrado, hay que mostrarlo cuando es negativo. Tenemos por pantalla una pequeña divergencia de futuros al spot. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo por pantalla? La línea roja equivaldría a las operaciones que se hacen desde el apartado de futuros, mientras que la línea blanca serían las operaciones que se realizan desde el apartado del spot. Como estamos viendo ahora mismo, nos encontramos en la zona de los 59.100, 59.200, que si nos hacemos una idea sería prácticamente donde ha estado lateralizando en todo este movimiento bajista. Estaríamos en una zona neutral, que es prácticamente donde se habría empezado con anterioridad. Ahora, ¿qué es lo importante de todo esto, señores? Nos encontramos en esta zona neutral y los únicos que habrían intentado mantener el precio con alguna compra habría sido desde el apartado de futuros, mientras que por el otro lado, y como estamos observando, el spot estaría creando esta pequeña divergencia bajista. Entendamos que esta divergencia que estamos viendo por pantalla no significa que el precio se vaya a desplomar hasta el inframundo, pero nos está diciendo que tampoco están comprando para subir. Recordad, si el precio sube para arriba y el spot no está comprando, la subida va a durar muy poco. Con lo cual, ahora mismo no estamos teniendo una demanda institucional, una demanda desde el apartado del spot que nos ayude a que, si subimos de precio, se mantenga por encima. Con lo cual, ahora mismo estaríamos en una lateralización o caída para los próximos días. Y todo eso lo verificamos porque ayer también teníamos otra ballena más vendiendo. Como sabéis, estos últimos días hemos estado hablando de los diferentes tipos de carteras que habrían estado comprando o vendiendo, donde prácticamente todos los tipos de carteras, a partir de la caída que tuvimos en los 62.000, 64.000 dólares, empezaron a vender fuertemente. Y había dos tipos de carteras que aguantaban más o menos. Número uno es la verdecita, que podríamos decir que son retails, operaciones de 1.000 a 10.000 dólares, y la otra serían los morados, que no vendían tanto como nos venían de costumbre. Estaban lateralizando con alguna venta. Eso se acababa el día de ayer porque, como se puede llegar a ver por pantalla, teníamos también otras ventas más importantes por su parte. Con lo cual, incluso las ballenas en estos momentos están empezando a vender la zona de los 60.000 dólares, al menos, o así nos lo dejan caer en el corto plazo. Por el otro lado, y viendo los mapas de calor, oye, si todo se está poniendo un poquito más negativo, al menos en el corto plazo, podemos llegar a tener alguna bajada de vida que el spot, pues no quiere comprar ahora mismo. Están lateralizando, están tranquilos, están viendo a ver en qué zona les interesa más comprar, qué es lo que estaría pasando con los mapas de calor y si tenemos diferentes barreras por la parte de abajo. Obviamente, barreras tenemos, tanto en los 57, 56, 55, prácticamente cada 1.000 dólares hay una barrera, pero aquí lo importante, poco a poco, en comparación a lo que veníamos los anteriores días, esto ha ido bajando. Ahora mismo, cada vez va cogiendo más fuerza la parte alta, mientras que en la parte baja, donde vean dónde están las compras, va perdiendo fuerza. Habrá que ver si esta tendencia que estamos viendo, de que cada vez nos queda menos barreras por la parte baja, se sigue manteniendo hasta un momento en el que nos encontremos totalmente rojo. Eso lo vamos a ver a lo largo de toda esta semana. Por el otro lado, vayamos con las liquidaciones. Vamos a mostrar en este momento cuáles son las zonas de interés. Ya hemos visto al principio del vídeo que los gaps podrían ser una zona realmente de interés, que nos lo habíamos encontrado tanto en la zona de los 61.300 dólares como en la de los 57.000 dólares. Ahora, a día de hoy, en estos momentos, las liquidaciones más importantes, sobre todo de largo plazo, para lo que sería todo el mes, aunque hemos estado hablando durante todo el vídeo del corto plazo, lo que va siendo esta propia semana, aún así vamos a tener las liquidaciones vistas para sentencia, que en estos momentos se nos acumularían, sobre todo en la parte alta del todo, en la zona de los 66.000, 67.000 dólares, prácticamente todas las liquidaciones, mientras que por la parte baja se nos apilarían bastante más abajo, de donde nos encontramos, en la zona de los 54.000, 53.000 dólares. El importante nivel que nos queda en estos momentos por recuperar, lo estáis viendo por pantalla, es que serían los holders de corto plazo. Para la gente que lleva ya unos cuantos vídeos con nosotros, este indicador lo hemos traído bastante, porque ha servido como una especie de resistencia, soporte de toda la tendencia que lleva Bitcoin. En estos momentos, y con toda la lateralización que llevamos, ya hemos perdido esta zona, y no una sola vez, sino que ya sería la segunda vez que la perdemos. Importante aquí tenerlo en cuenta, de que la zona de los holders de corto plazo, nos la estaríamos encontrando en los 63.300, y que ahora mismo pueden actuar, en este caso, como resistencia, pero que para tener una tendencia positiva, tendríamos que subir bastante por encima suya. Ahora también, aunque ya hemos hablado de que toda esta semana pinta un poquito feo, porque el spot está veniendo un poquito, nos quitan unas cuantas órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos buscar ese gap que tenemos en la parte baja, de los 57.000 dólares. Si de verdad se nos empieza a complicar, hay que hacer un poquito de zoom out, hay que empezar a ver las cosas con perspectiva de más largo plazo, y no solamente centrarnos en lo que estaría pasando en esta propia semana, y aquí es donde vemos cómo se estarían desarrollando prácticamente todos los halvings, y es que nos encontramos en un momento de los más bajos del halving. Mirad aquí, señores, como durante todos los halvings empezamos, y durante los primeros meses, hasta la zona de octubre-marzo, solemos estar lateralizando. En estos momentos sería el halving en el que menos ha subido después de haber empezado el halving, valga la redundancia. Hay algunos otros que habríamos tenido grandes subidas tal cual empezaban, y algunos como los últimos dos halvings, que como se puede llegar a ver, línea verde y línea azul, hasta que empezaban a subir en condiciones, nos teníamos que plantar prácticamente en enero del siguiente año a cuando empezaban, igual tenemos el azul que seguía lateral, hasta que al final conseguía culminar la subida. Desde luego nos acabamos de adentrar, como se vio en el vídeo de ayer, en el mes más pésimo de todos. Habrá que ver si esa corriente hace que la gente tome decisiones, llevados por el miedo, decir, oye, septiembre siempre es negativo, pues vendo y compro al final del mes. No sé si es la mejor idea de todas, pero desde luego solo ha habido 3 años en la historia de Bitcoin en la que septiembre ha sido positivo, y en octubre solo ha habido 2 años negativos. Veremos si se acaba continuando esta tendencia en el 2024. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre nos vemos en la próxima. Hasta luego.